3 1 2 3 4 1 5 y alta 1 2 1 1 2 y ahora la siguiente Circular y la siguiente la circular 1, 2 ¿Qué tal bien, vale? Pero Tengo que mirar ¿Eh? ¿Vale? Ahora, ¿qué tal? Abajo, arriba, abajo, arriba Circular, 1, 2 Engancho arriba y circular abajo Engancho arriba, la glada abajo La glada abajo y circular arriba La glada abajo y engancho para circular La glada abajo, la glada abajo y engancho